¡Ja, ja, ja! Gracias. Hola. Con placer enorme. Qué dulzura, por favor. Estoy muy feliz de estar por primera vez en Uruguay. ¿Cómo te llegó la invitación para estar participando? Bueno, me llegó a través de Gabriel Patrón, que escuchó mi música y tuvo la maravillosa idea de invitarme a cantar a la Sala Cita Rosa esta noche. ¿Y sabías? Muy feliz, dije, sí. Conocías nuestro país, conocés músicos uruguayos, contame. O empezaste a investigar después de este contacto. Nunca había venido, pero sí había escuchado, bueno, a Cita Rosa, por supuesto, a Drexler lo conozco en persona, y he escuchado muchas milongas. Y notaba que a través de las redes sociales me invitaban mucho, como, Katie, por favor, venite a Uruguay. Entonces, muy felizmente estoy aquí ahora. Qué lindo. Bueno, anglo-irlandesa, pero de los dos añitos que estás en Colombia. Sí, así es. Nací en Irlanda de mamá inglesa, papá irlandés. Nos fuimos a Colombia cuando yo estaba muy pequeña, entonces yo culturalmente soy una colombiana. Yo sé que la fachada no parece mucho. Pero sí, he sido fuertemente influenciada por el folclor colombiano en la música. ¿Y la pasión por la música desde cuándo? Desde niña. Crecí en una familia muy artística en general. Hacíamos danza, hacíamos teatro, hacíamos música. Empecé a cantar desde pequeña y en mi adolescencia empecé a escribir canciones y dije, ya, por aquí es. ¿Y por qué folclore? Siempre me ha gustado mucho. Siento que el folclore habla de la gente, de las regiones, de sus costumbres. Y pues soy cantautora, compongo mis canciones, pero siempre en ellas se va a encontrar como elementos de folclore. No solo colombianos, sino como latinoamericanos en general. Si uno habla de Colombia, música, se te vienen por lo menos dos nombres a la cabeza. Uno es Shakira. Y Carlos Vives. Y el otro es Carlos Vives. Exacto. Bueno, has tenido la chance, ¿no?, de una invitación de Carlos para estar con él. Sí, fue una invitación increíble a colaborar con él en uno de sus álbumes, con Viana II. Hicimos juntos una canción que se llama En la selva, que es una mezcla entre bambuco, que es uno de los ritmos de la zona del interior de Colombia, y vallenato, que es como la música que más lo representa a él, que es más de la costa norte. ¿No puedes tocar un poquito como esa canción? Ah, la canción con él, sí. Ven, te invito, yo quiero llevarte lejos a una casita de madera donde yo crecí. Ven conmigo, déjame enseñarte unas cuantas cositas que de la tierra aprendí. Y luego entra Carlos Vives. Claro. Y hablando justamente de mezclarte y de cantar e invitar a otros artistas o que te inviten. En Uruguay. Recién decías, ¿no?, que lo conoces a Drexler. Sí, bueno, sería un sueño colaborar con él. Hasta ahora no se ha dado esa oportunidad, pero sí tengo una versión de una de sus canciones. Lo he visto varias veces en Viu y hemos conversado. De pronto algún día se dé una colaboración, ¿por qué no? Esta noche, por ejemplo, en mi concierto tendré como invitada especial a una artista local, que es María Elena Melo. Entonces vamos a estar las dos cantando nuestra música. ¿Y qué canción, perdón, Cuca, qué canción de Drexler? Ah, esa sí no la toco hace rato. Ay, Dios. Tranqui, tranqui, tranqui. Cura esta pena, quítame estas ganas de ti. Ven, la cima afuera. Sí, exacto. Y hace tanto calor. Aquí es hermoso. Qué lindo. Sí, sí, sí. Y con la artista uruguaya que vas a estar tocando hoy, ¿ya la conocías? ¿Cómo fue ese vínculo? Bueno, nos conocimos, digamos, virtualmente para organizar el concierto de esta noche, pero ayer ya nos vimos en persona, hicimos nuestro primer ensayo juntas y pues hay una conexión bonita como a través también del folclore. ¿Viste la sala? Vi la sala ayer y quedé, ¡guau! Es hermosa esa sala. Y además de musical, ¿tuviste algún acercamiento con Uruguay? Gastronomía, paseos, ¿pudiste ver algo? Llevo 24 horas. Muy poco, muy poco. Y ha sido un poco como prensa, ensayo, ver la sala. ¿Te podés quedar un poco más? ¿Te podés quedar unos días más? Mañana me voy como a una hora ridícula de la mañana porque tengo concierto mañana en La Plata, en Argentina. Ah, bueno. A veces pasa eso con las giras. ¿Te llevan a comer a algún lugar, comida típica uruguaya o no? Bueno, soy vegetariana, entonces me llevan a Guacamole, un restaurante. Claro, claro, para que sea muy bien. Vegetariana. ¿Lo gasté el mate? Mate, sí. ¿Dulce de leche? Not yet, aún no, pero voy, voy, voy. Tenemos unos rolls de coco que, bueno, te quedas un ratito más capaz que te convidan. Katy, ¿cómo sigue tu año? Bueno, después de esta gira voy para Europa. Tengo concierto en Barcelona, en Islas Canarias, tengo en Francia, en Londres, en Madrid también. Entonces mi vida gira un poco en torno a esto, a dar conciertos y también estaré trabajando en la producción de mi próximo álbum. Entonces será un año bien activo musical. Y por momentos se te mezcla también, no solo la música de Colombia, sino de tus raíces también, ahí mezclas. Sí, 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 sí. Yo ya no soy muy irlandesa, pero sí me conecto con la música irlandesa. Me gusta mucho y la gente me dice, oye, cuando escucho tu música, aunque sea muy latinoamericana, por ahí hay como visos de melodías celtas. ¿Volviste en algún momento a Irlanda? Sí, sí. ¿Tienes familia? Tengo, un poco lejana, pero sí, tengo familia. ¿Y cuál de tus canciones se muestra más esa música celtas? Ah, ok. Irlanda, es una cosa así. ¡Uh, me encanta! Como místico. A mí místico me llevó a viajar por los valles. Sí, mira, los duendes. Hermoso. Sí, tal cual, tal cual, qué lindo, qué lindo. ¿Hay algún artista uruguayo que hayas escuchado y que te guste? Bueno, Cita Rosa. De hecho, la primera canción uruguaya que yo escuché en mi vida fue el violín de Becho. Claro. Y samba por voz, por ejemplo. Canciones que irán esta noche en la sala de Cita Rosa. Y justamente, ¿cómo va a ser ese repertorio para la noche de hoy? Bueno, hoy yo voy a estar mezclando un poco mi faceta de cantautora y mi faceta de intérprete. Entonces traigo canciones de mis álbumes Respirar y Humano, para los que las conozcan. Y también una selección de canciones latinoamericanas de autores que me gustan muchísimo. Entonces tendré una canción mexicana, una peruana, una venezolana, una ecuatoriana. Para todos los vistas. Dos uruguayas, obviamente, una canción argentina también. Entonces es como un pequeño recorrido. Un viaje por Latinoamérica. Sí, viaje por Latinoamérica. ¿Y en ese viaje vas a estar sola con la guitarra o también hay una banda que te acompaña en algunos momentos? Yo estoy sola con mi guitarra, sí. Lo abre María Elena Melo, que es la artista local. Y al final nos acompaña Rodrigo y Raúl, que también son músicos locales. Pero es básicamente un show acústico, así, guitarra y voz, muy íntimo, muy cercano, muy onda cantautor. ¿Qué te parece este ciclo de mujeres, de mujeres artistas que se presenta? Sí, hermosísimo. Precisamente una de las artistas cátedras que sigo en redes sociales se presentó allí hace unos días. O sea, sé que es un lugar como emblemático para cantar aquí en Montevideo. Y me encanta llegar y de una vez estar como por lo alto. Llegar a esta gran sala. Exactamente. Y la sala Citarroces, decías que una de las primeras canciones fue ahí. Y aparte es una sala que está bien acondicionada a nivel acústico y a nivel para shows de este tipo, ¿no? Sí, sí, sí. Para shows musicales. Desde Argentina, porque llegué de Argentina ayer, cuando le contaba a la gente allá, voy a tocar en la sala Citarroces, siempre la reacción era, oh, wow, la vas a amar, la vas a amar. Genial. Bueno, recordamos entonces, es hoy a las 21 horas, ¿no? Hoy a las 21 horas en la sala Citarroces, aún quedan algunas entradas por Ticantel. Y bueno, los esperamos para compartir mucha música. Qué lindo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y escuchamos otra canción más fuerte. Ah, ok, bueno, ok. Gracias a ustedes por este espacio. Voy a cantarles un bambuco, que es uno de los ritmos colombianos. Esta es una de mis composiciones. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¿Qué buenas arepas las que prepara Doña Rubiela? ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita ayer a sabana. Discúlpeme, si interrumpo su desayuno, va a salir de las dudas, es el momento más oportuno. Dígame usted, si conoce la molienda, o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe de maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Bueno, un fragmento por ahora. Gracias. Y el resto esta noche. Éxito, gracias. Gracias, muchas, muchas gracias. Pausa, ya venimos. Pausa. Llegar.